Oigan, fíjense que por primera vez nos llegó una carta muy especial, una carta que viene desde la cárcel. Así que tú, al igual que yo, nos atrevemos a escuchar los sentimientos de estas personas, pero ojo, sin prejuicios, Gaby Roel. Gaby, mi queridísima Gaby, eres elegida por los dioses y por nosotros de Sal y el Sol, para ponerle voz y sentimientos a esa carta si nos haces el honor. Muchísimas gracias, por supuesto que sí. Y como dijimos hace un ratito, sin prejuicios, porque uno nunca sabe la historia de una persona que está dentro de una cárcel. No sabes el por qué, no sabes en qué condiciones llegó, no sabes si es inocente, no sabes probablemente si es culpable o no o si está en un proceso en donde el juez tiene que tomar la decisión y por una u otra razón, ella tiene o él tiene que pasar el proceso dentro de las rejas. No sabemos el por qué está ahí y creo que de eso habla un poco esta carta que insisto, sin prejuicios, nos vamos a dar la oportunidad de escucharte. ¿Te parece bien? Bueno. Me encanta esta tarea. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me voy a armar. Con esto que tienes acá adentro, mi Gaby, lo vas a hacer de una manera maravillosa, yo estoy segura. Muchas gracias, vamos a ver. Gracias, Gaby. Y esta que viene desde ahí, desde un lugar que probablemente lo único que está pidiendo en esta carta es tener alas para estar en libertad. Dale libertad a ese sentimiento. Gracias. Vamos a ver. Escribo esta carta sin remitente porque nadie afuera me espera ya. He pasado tantos años aquí que mi verdadera vida apenas me saben los recuerdos. Nada justifica ahora los porqués de mis acciones. He masticado mis remordimientos durante años y años aquí, encerrada. Y aún no logro tragármelos. Mi pensamiento se quedó atorado en él. Si yo no hubiera. Detrás de estas rejas parece imposible mantenerme viva por fuera cuando en realidad me siento muerta por dentro. Me despierto siempre un minuto antes de escuchar el metal golpeando los barrotes y el grito eterno de las seis de la mañana. Una rutina que rasga sabiendo que no hay nada nuevo que encontrar, aunque el día sea nuevo. Sabiendo que no pasará nada extraordinario ni descubriré caras diferentes. Porque a pesar de que a veces hay gente diferente, todos tienen la misma cara, cara de ausencia. Y es que aquí se está ausente. Es como si tu verdadero yo se hubiera quedado allá afuera, en la vida, en las calles iluminadas, en el río, en las risas del barrio y en el olor. Era el sabor de las frutas y de las flores. Aquella noche que no he podido borrar de mi cabeza, salí como cualquier jovencita para divertirme con mis amigos. ¿Cómo imaginar que al entrar a ese lugar abriría directo las puertas del infierno? El lugar estaba lleno, la música no nos dejaba platicar y con tanta gente comencé a perder de vista los rostros de quienes conocía. Llegué a la barra con un amigo, pidió algunas bebidas y se perdió entre el tumulto. Me quedé ahí, sin moverme, creyendo que sería más fácil estar en un punto fijo para reencontrarme de vuelta con algunos de los míos. De pronto, alguien en la barra me hizo plática. Al igual que yo, estaba solo. Quizá tenía mi edad, quizá unos pocos años más. Me dijo que no tomaba nada de alcohol y que por eso le decían el aburrido. Ambos decidimos pedir una cerveza. Le dimos unos cuantos tragos, platicamos y después me tomó del brazo para meternos entre la gente y bailar. Y bailamos, y bailamos. De pronto, sentí frío en las piernas. La música se distorsionó, se volvió más lenta, me traspasaba el corazón y las caras de todos quienes se movían junto a mí comenzaron a cambiar. Me veían sin verme, con risas extrañas y ojos oscuros, mientras yo intentaba llegar a algún lugar seguro para sentarme. El miedo, la sangre y la adrenalina estaban licuados en mis venas, hirviendo, soltando algo parecido a una droga que se me subía al cerebro y no me dejaba ni pensar ni sentir. Todo sucedió tan lento. Pero al mismo tiempo, los minutos pasaron largos, esperando la oportunidad para poder salir de ahí. Y lo hice. Tomé las llaves del coche y manejé con la única intención de volver a casa. Pero todo se apagó. Luces de patrullas, sirenas de ambulancias, estado de confusión total. Fue muy grave lo que hice. Apagué en un segundo y sin querer hacerlo la vida de tres personas. Por intentar huir, por irresponsable, por miedo, por adolescente, por ingenuo, por lo que haya sido, pero corté tres vidas de raíz. No importa cuáles fueron mis razones. Y aunque estoy encerrada pagando mi condena, no puedo devolver la vida que tomé. Ni lograr que los seres amados de quienes maté puedan volver a sonreír. Estoy marcada como asesina. Y desde entonces mi arrepentimiento no ha servido ni servirá de nada. ¿Cómo ayudaría a las madres de quienes maté entender que me drogaron? Que yo no tenía ninguna mala intención. ¿Cómo si en sus cabezas solo existo como la estúpida drogada inconsciente que manejó en aquella noche fatal atropellando a sus hijos? He querido arrancarme esta piel que llevo. He querido salvar al ser humano que soy. O peor aún, que era. O que puede ser. O que pude ser. He llorado años y me he consumido en este espacio oscuro. Porque aquí estoy. Ofreciéndole a Dios mi encierro. Intentando construir un motivo para despertar cada día. Pidiendo siempre una oportunidad para ser escuchada, no juzgada. Entiendo mi castigo y sé que no puedo hacer nada más que esperar. Esperar el perdón. La libertad. ¿Y cuántos casos no pueden existir de este tipo dentro de una cárcel, no? No, bueno. Sin deberla ni temerla en una noche en donde lo único que quería esta persona era un momento de diversión, de esparcimiento, de relajación. Y algún inconsciente llega la droga y a partir de eso empieza a vivir este terrible infierno que hasta esta fecha está viviendo. Qué miedo, qué terrible, qué cosa. Y lo que nos toca a nosotros, porque esa es la parte que le toca a ella, pobre. Pero la parte que nos toca a nosotros como seres humanos, como siempre estamos enjuiciando al otro. Y lo que dice la carta, solamente quiero ser escuchada. Y creo que este espacio es para escuchar a todas las personas, no importa qué hayan hecho, no importa qué hayan dejado de ser. Yo como mamá, yo como pareja, yo como hija, no sé qué sería capaz de hacer por mis hijos y por la gente que amo. No podría enjuiciar absolutamente a nadie. Es una mujer, punto. Entonces yo creo que sí me queda claro que no podemos enjuiciar. Totalmente acuerda. Lo que tenemos que hacer nosotros también es simple y sencillamente enseñar a nuestros hijos de la manera más prudente y más cercana a ellos a cuidarse, a saber con quién estar, a saber cómo estar. No decimos que no salga la gente, pero sí aprender a cuidarnos entre nosotros. Pero bueno, en un caso así, ella no sabía que le iban a canastear, dicen ahora los chavos, ¿no? Claro. Cuando les ponen droga en los tragos, así aprendí el otro día esa palabra que yo no conocía. ¿Cómo es? Canastear. Canastear. Que les ponen droga en el trago o en un vaso de agua. ¿Y cómo le haces para controlar algo así o para darte cuenta que estás drogando? Bueno, si no salir solo, estar con amigos, que te estén cuidando constantemente, estar cuidando. Que las botellas estén cerrados. Sí, todo. Hacer conciencia entre nosotros para buscar de la manera más amorosa, no sé si llamarlo de esa manera, que entre todos los amigos de nuestros hijos se cuiden y hagan un clan. Un clan irrompible, un clan que sea imposible de dejar que alguien te sorprenda. Amorosa. 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 Amorosa y compasivos con nosotros, Mau. Totalmente. Yo creo que sí, me queda claro con esta pobre mujer. Habrá casos donde habrán tenido culpa, habrá casos donde no habrán tenido culpa. Esta mujer que quizá roba un litro de leche para darles de comer a sus hijos, ¿no? Darles algo a sus hijos, pero bueno, ¿quién soy yo para enjuiciar? Nuestro abrazo a todas las personas que en este momento están dentro de un reclusorio, que están dentro de una cárcel, que están pasando por un proceso muy complicado, siendo o no, habiendo cometido un error o no, pero que están ahí, que están en ese momento, nuestro abrazo para todos ellos y pues esperar que llegue ese momento de libertad, llámese como se llame. Así es. Gabi, un placer. Gracias. Muchas gracias a usted. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.